Oye bebé, goza tu cumbia, caramelo Deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero, llorando por mí te vieron, por mí te vieron Déjame decirte, se ve que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero, no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va de bien Pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada Vítele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que donde te llame no me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Vaciamos en ayunas antes de desayuno Tomábamos la juca y te pasaba el humo Y ahora estamos en guerra y no gana ninguno Si me preguntan, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se les juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hace algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va Pa' que yo vea, puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va de bien Pero te haces mal, porque el amor no se compra con na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Agradecemos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido